¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagla y vamos a ver un nuevo episodio de Nero de Shippuden Storm Ninja 4. Así que nada, vamos a ir directamente a esto porque son largos las presentaciones que no deberían ser tan largas, eso es lo que ha hecho que se abarra lo que hemos filmado. As soon as he began walking down the path of revenge, he slipped into darkness, and finally succeeded in conquering his brother Itachi Uchiha, but his brother's words had all been lies, the hidden leaf was the real enemy. Soon, the tiny flames of hatred grew into the inferno that was the fourth great ninja war. And as the terrible conflict erupted, as he dashed toward the battlefield, Sasuke Uchiha saw someone completely unexpected. His brother had been revived into the physical world. Over time, the two came to terms with each other, and were finally brothers once more. And then, after succeeding in what he came to do, Itachi disappeared into the light. I will always love you. Leaving just one line of truth with his little brother. Que onda eso, vieron eso? Como que el estomago le sale una longaniza gigante. No, vieron eso? Hehehehe. Hehehehehehe. Hehehehehe. Ha, riusa. Hehehehehe... Vean... Hehehehehehe. Testa de diente, vean... Entonces, ¿qué quieres conmigo? ¿Por qué llegaste todo este camino para encontrarme? Bueno, lo que pasa es que nos hicimos en una escala en la escala de Orochimaru. Veamos un vistazo. Bueno, bastante increíble, ¿no? Sí, ellos son los que tienen todas las respuestas. Hay alguien que necesito ver ahora. ¿Quién es eso? Orochimaru. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué haces? ¿Sabes de Orochimaru? ¿Crees que eso sería suficiente para vanquishle él? Jugo, trae esa mujer también. ¿Quién es ella? La escala en la escala de Kabuto. Está viciada. La escala absorbió el chakra de Orochimaru. Vamos a usar eso para contener a Orochimaru. ¿Tú, espera? ¡Vamos! Revivar Orochimaru es demasiado peligroso! ¡Curse unseñable! ¡Qué locura! Lo típico es siempre con 4 minutos de video Hay ciertas cosas que he aprendido, no soy inexperto, pero... No pienso pensarlo ¿Me puedo defender? Un poquito Yo tengo que tirarlo cuando estés cerca del lado No creo que me toque mucho, la verdad ¿Dónde está este tipo? Es como una serpiente ¿Sí? ¡Guau! A ver, es como una serpiente No me había tocado mucho ahí, ahora mira De la nave ¿Qué hay que hacer? No me va a pensarlo No me va a pensarlo Lo siento Pensar de nuevo ¿¿A hacer esto? Yo no tengo tako ¿Tú, toma esto? ¡Estoy listo para que no! De nada Bien, entonces voy a matarlo de nuevo Bien, vamos a matarlo de nuevo Si, quédate aquí, estoy chocado ¿Cómo podrías ser tan doloroso? ¡Pero, perdón! Es como si... como si nada... Entonces ganamos... Ehm... No need to explain all that. I've been watching him the whole time. Remember. And when you meet them, then what? I know too little. I want them to tell me everything. You needn't trouble yourself with all that. You're still just a child after all. No. I'm not a child. Not anymore. I can't be a child. I need to know how it all began. I need to know who I should be. What I should be doing. I want to know everything. So I can decide what it all means for myself. I want to make my own judgments. Then I'll decide what needs to be done. I think I quite like you now. Hm. Very well. I'll help you. Come with me. Where to? Oh, to a place you know very well indeed. Come. Let's go. No. No sé si las voces sean las originales. Pero realmente están bien grabadas. Por lo menos las gringas, no? Ehm. Está bien grabado, la verdad. Me gustan. Entonces... Saqué una. Y no saqué nada más. Pero igual no está tan mal. O sea, definitivamente creo que... Algo hice. Entonces yo supongo que... Tengo que pasar todos estos episodios porque... Ya pasé todos estos. Y aún así no se abrió la rama. Yo no sé. Dice story complete 31%. Supongo que aún me falta... Bastante. O no sé. Unas diez peleas. Quince peleas. Así que eso chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscríbanse al canal de la carrera. Déjenme like. Sin duda. Comenten abajo. Y saben que abajo me van a ver un link que dice. Unen el equipo. Le hacen click. Y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí chicos. Pueden comunicarse con ellos. Eh. Preguntar si que pueden unirse al equipo. De TGN. Si fuera así. Y fuera cierto. Y los aceptaran. Ya saben. Les van a hacer firmar un contrato. No firmen de inmediato. Asegurense de realmente estar. Eh. Conformes con lo que van a firmar. Y más que todo eso chicos. Si fuera así. Adelante. Si de lo contrario. No lo hagan. Así que eso. Los veo en el próximo episodio. De. Eh. Naruto. Storm. Eh. Cuatro. Eh. Si no me equivoco. Shippuden. Así que eso. Cuídense. Un saludo. 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 Un saludo.